Señores, saben ustedes perfectamente que cuando hay una misa exprés un martes, así entre semana, es que ha ocurrido algo inesperado. El hombre que nunca se rinde, el Invertible, ha vuelto de su letargo para regalarnos aquí un ratito de diversión. Pero antes de comenzar... ¡Activense, guapetones! ¡Despegamos! ¡Suscríbanse, mamahuevos! Cabe señalar que esta vez el hombre que nunca se rinde no ha hecho nada, ¿eh? Es inocente, ¿eh? Por favor, no le la piden. No ha hecho nada, pero bueno, está envuelto en una polémica porque yo me he dado cuenta de que hay muchas polémicas en nuestra querida comunidad vindes que son cíclicas. Pero cíclicas de que es un ciclo que vuelve como el ciclo del agua. Porque claro, hablar en la comunidad vindes de ciclos, claro, se te viene a la mente, pues bueno, los buenos apuñalamientos. Y esto a su vez también tiene un poco de relación con el hombre que nunca se rinde porque es, digamos que, su ciclo. O sea, él hizo un ciclo hace tiempo, pero a su vez ese ciclo es cíclico porque le viene la polémica... Bueno, yo me he entendido. Es un doble ciclo. El inyectable y el ciclo que vuelve porque está otra vez aquí con el apodo de Chuzan. Hace ya un par de semanas se entrevistaron a Tiparraco y comentó que en su día le hizo una entrevista de 5 preguntas sin censura que no vio la luz. No vio la luz porque en dicha entrevista le preguntó un poco sobre el tema este de Chuzan, que qué pasa con ese alter ego. Y el otro, pues, se debió poner nervioso y digamos que se le notaba la mentira. Titán es un chico que hacía temas fitness. Tenía una movida con el tema de anabolizantes. Lo de picharse, él mantenía siempre que no, que no, que no había sido, que no. Que era natural, que era natural. Y se le notaba mogollón que estaba mintiendo. Mucho, mucho. Entonces, un de Titán que estaba bien tranquilo contando billetes en casa, que debe ser algo que relaja bastante, ¿no? Billetes de 50, billetes de 500, ¿no? Yo no he visto nunca un billete de 500, ¿eh? Pues estaba contando billetes en casa y de repente le vino una avalancha y dice tú, pero qué ha pasado otra vez con lo de Chuzan. También te digo, zorrete de mi corazón, de Titán no ha gestionado bien lo que es el desengancharse de las sustancias. Porque cuando dejó todas las chuches empezó como a enorgullecerse de ser nati, ¿no? Y empezó, bueno, a ser nati pandi y a ser como una especie de distandarte de los naturales. Y claro, la gente no pasa página. Natural. La gente se acuerda de que utilizó en su día. Entonces hay mucha gente que si tú has utilizado y luego lo dejas, digamos que te quita el pedigrí. Natural. Tú puedes tener tu pedigrí de nati pandi, ¿no? Tienes esa especie de sello de calidad, ¿no? Como la creapure. Pues si te has chuzado y luego lo dejas, ya has perdido los papeles. Natural. Hay gente que te dice, no, si has utilizado y luego lo dejas, ya no eres nati. Natural. Yo en ese sentido soy un poco de dar segundas oportunidades a la gente. A ver, también te digo nati, nati, no. Pero le ponemos, yo que sé, un nati con asteriscos. Pero claro, ya un pura sangre yo ya no le veo. Le veo un nati porque ya no utiliza nada, pero con asterisco. Lo siento, es lo que pienso. Pater, ¿qué es lo que ha ocurrido? Básicamente, The Titan estaba un día más en su vida contando billetes y aparece en escena un actor salvaje que se llama Jesús Castro y han tenido pues una especie de enfrentamiento. Una típica discusión, tontorona en Instagram que te pongo un comentario y el otro, pues bueno, hasta ya. Pater, ¿quién es Jesús Castro? Pues Jesús Castro es un actor español que saltó a la fama en el 2014 por una película que se llama El Niño. Típica película de unos chavales que están en Algeciras, en Melilla, no sé exactamente, pero básicamente se ponen a pasar droga por el estrecho, pues bueno, porque son pasatiempos. Tú te vas al parque, te comes unas pipas y hay chavales ahí en Algeciras y por esa zona que, bueno, pues que cogen lanchas y pasan el estrecho, pues bueno, es respetable. Aparte de actor Jesús Castro, podría ser el doble de Jesús Navas si supiera jugar al fútbol. Es como una especie de Jesús Navas, pero en pleno volumen físico. Son bastante clavados, no discrepen. Luego también salió en una serie que se llama El Príncipe, que vuelve a encarnar ese tipo de papeles. No es que es el típico papel de malote que le fliparía a tu prima, la de 16 años, y tu tío todo disgustado porque no le quiere de nuevo. Es que es el típico papel de malote. Típico guaperas, malote, que siempre anda con pleitos de drogas y todas estas movidas. Es que encaja a la perfección con ese papel. Bueno, la cosa es que este actor y The Titan, que estaba en un segundo plano retirado, han discutido. Pater, ¿por qué han discutido? Han discutido porque básicamente The Titan lleva una temporada haciendo un formato de vídeos para Instagram donde le sale como hablando solo. Yo salgo aquí hablándote a ti, que estoy más solo que la una, también te digo, pero yo te hablo a ti. Pero él hace como que le habla a alguien, pero no hay nadie. ¿Sabes qué te digo? Como si tuviera un amigo invisible. Entonces es como si... Mira, voy a hacerlo yo. Los sueños se consiguen trabajando, no durmiendo. Aunque sí que es verdad que cuando duermes es posible que sueñes con ella. Pero no la vas a conseguir. Señores, trabajen, ¿eh? Está el quien ahí bien. Hace un formato de vídeos que parece que ha tenido como una especie de podcast con alguien y básicamente luego ha sacado un clip, ¿no? Pero realmente él está solo, con su amigo invisible. A vosotros os hace un montón de gracia porque me la habéis mandado un montón de veces en plan, pero mira, Pater, Pater, habla solo. ¿Y yo qué queréis que os diga? Me parece una tontería. A ver, sí, te puede parecer gracioso, curioso, pero me parece una tontería. ¿Por qué? Yo te explico. ¿Qué más da? Que alguien quiera transmitir un mensaje hablando a la cámara o simulando una conversación si él considera que así se transmite de una manera, pues yo qué sé, más especial. O le gusta el rollito. Yo qué sé. ¿Qué más da que yo prepare un guión y te lo diga a ti a que yo prepare un guión y haga como que hable con alguien, pero te quiero transmitir el mensaje igual? ¿Qué más da? Yo no lo veo grave. Si al final todo esto es jugar a ser actores y yo también estoy aquí jugando a ser actores y yo os hablo como si sintiera mil zorretes por ahí, pero está una cámara bastante fea. También te digo, ¿eh? Tú no mejoras mi cámara con esa cara que me llevas. Yo lo veo una tontería, pero a vosotros os ha hecho mucha gracia y los comentarios es muy recurrente que la gente pues le vacila, ¿no? ¿Con quién hablas, bro? La pared te está haciendo ok, ok, constante. Pues resulta que ante todo pronóstico aparece un actor salvaje y digamos que le deja un comentario de estos jocosos al bueno de The Titan que estaba ahí contando billetes. Producción, échatelo. ¡Uepa! Gracias, producción. Os lo leo. Os va a gustar bastante, ¿eh? A mí me ha gustado bastante, ¿eh? ¿Por qué? Porque The Titan es como que se le escapa, se le escapa. No puedes controlarlo. The Titan siempre ha tenido un poco de aires de grandeza, un poco de egocentrismo, un poco de, bueno, que es auténtico. Es un poco, pues es que es un poco millonario también, ¿eh? Va un poco de eso. Ojo que le va bien, le va muy bien, que yo lo sé, pero claro, estás hablando con Jesús Castro y le tratas casi de pobre, casi de muerto de hambre cuando es un actor que, bueno, que ha tenido que facturar bastante bien, así te digo. Pero bueno, que The Titan es que es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Te lo leo. The Titan, el hombre que nunca se rinde, subió esta historia, ¿no? Donde dice arriba, no quería decir nada, pero tras recibir un mensaje con odio, he necesitado mostraros esta reflexión donde todos podemos aprender. A parte de rico, te enseña. Rico y enseña, sabroso. Tiene que ser muy triste despertar un domingo y necesitar entrar a Instagram a soltar este tipo de mensajes un domingo por la mañana. Si es un lunes, no pasa nada, porque el lunes la gente va enfadada. Si es un domingo, ya te planteas un poco tu vida. Los domingos tú a misa. De hecho, sí, a misa. Del pater, suscríbase. Los domingos a misa, cristianismo. El lunes puede ser, yo que sé, decapitar a un bebé. Tranquilo, no pasa nada. El lunes. Seguro que hay un sufrimiento detrás de esto y de corazón te deseo que puedas solucionarlo. Y le menciona, ¿no? Jesús Castro, actor. Y básicamente, el comentario que ha desatado todo este caos por el cual estamos reunidos, gracias Diosito, que esto no pare nunca, esta simulación, es uno que dice, no habléis solos, gente. Sí que es verdad que es un comentario innecesario, ¿no? Que es un poco, pues bueno, como alentando ahí a la marabunta, ¿no? Todo el mundo vacilándole de manera jocosa y este, pues bueno, alimentar un poco el fuego. Un poquito de gasolina en el fuego. Claro, es un domingo por la mañana, es incomprensible. The Titan Veed le contesta, ahora toca reírse. Una pregunta, ¿no? Bueno, ¿toca reírse o no toca reírse? Domingo por la mañana. Jesús le debió contestar, ¿puedes reírte o seguir hablando solo? A ver, que sí, que es innecesario, pero yo qué sé. Yo no hubiese montado este pleito, pero es que a Titan le ha sentado fatal, ¿eh? Y ahora es cuando The Titan dice, bueno, aquí viene El Invencible. Espérate que te meto aquí un paquete, una retaila de cuidado. Parece mentira que lo diga alguien que habla a cámara. Tanto te duele que estos vídeos los vea más gente que tus películas. Es que, ¿ves? Es que le pierde la boca a The Titan, ¿eh? El Invencible, claro, cuando se calienta un poco siempre le sale algo de esto, macho. Es que no le puedes parar, ¿eh? Por eso es El Invencible. La película del niño juraría que funcionó muy bien en taquilla, ¿eh? Dentro de las películas españolas, obviamente. Creo que funcionó extraordinariamente bien, ¿eh? Pero bueno, The Titan, pues bueno, The Titan. ¿Necesitas trabajo? Le pregunta. Claro, por lo visto Jesús Castro a día de hoy, pues creo que no está trabajando mucho. Creo, no lo sé, la verdad, ¿eh? Sí que es verdad que el año pasado salió en una serie de televisión, ¿vale? Una serie de televisión, una serie de internet, una serie. Tus comentarios denotan mucha frustración. Si quieres que te ayude a superar este bache y afrontarlo con una mentalidad que manifieste tus deseos, solo tienes que decírmelo. Tenemos una versión de Titan que, bueno, hace meditación y te puede ayudar. Ahí tiene una clase de yoga. Luego Jesús le debió contestar. Claro, que aquí te deja bastante presente que Jesús consume nuestra querida comunidad. Business, esto es maravilloso, esto es una simulación. Porque le dice, tú te chuzabas y yo ya hacía películas. Fíjate si hace de eso, calamar. ¿Veis? Si no os ha engañado el pater, ¿cuándo os ha mentido el pater? La leyenda de The Chuzan sigue viva en el 2023, ¿eh? The Titan le contesta, gracias por el piropo y pensar eso cuando no es así. Hablas del pasado porque tu presente te atormenta. Ahora, el típico sociólogo. El típico sociólogo. La fama sin dinero es la cara mala de la moneda. Claro, yo aquí quiero entender que Jesús Castro está pasando por un mal momento profesional y que la verdad que no lo sé, ¿eh? Pero The Titan como que hace mucho hincapié en esto, ¿no? Como que a día de hoy está muerto en vida, ¿no? Como que es un don nadie, que es un tío que no factura y que encima es famoso y no gana dinero. Que francamente eso es difícil, ¿eh? Es muy difícil y tienes que hacer las cosas muy mal para ser famoso y no ganar dinero. Que lo mismo este actor ganó tanto dinero, lo ha invertido un poco, que si en inmuebles y tal, si lo ha invertido un poco bien, seguramente tenga la vida solucionada porque ha ganado suficiente dinero. Pero bueno, The Titan le está tratando así un poco como, bueno, que le tía unos centimillos. Entiendo tu frustración, pero quiero ayudarte. Seguro que puedes salir de esta. Solo tienes que cambiar tu mentalidad. Te recomiendo que veas el experimento del doctor Masaru Emoto. Verás cómo influyen los mensajes que transmites. Y recuerda que cómo es adentro, es afuera. Bueno, pues ya tenéis tarea. El doctor Masaru Emoto. Todo el mundo, ¿eh? A leer. Descárguense. Según el doctor Hopkins y su escala de conciencia, estás vibrando por debajo de 150. Yo no me lo he preguntado nunca, ¿eh? En qué tipo de vibración ando, ¿eh? Pero yo debo vibrar bastante alto, ¿eh? Cuidado que vibrar es difícil, ¿eh? Yo te vibro que te despistas y tres orgasmos a tu novia. Cago en Dios que sí vibro. Y atraerás lo que das. En este caso, odio, decepción y negatividad. Estoy aquí para servir. Elévate. Yo es que ya de verdad he visto de todo, ¿eh? Pero esta versión de The Titan Mindset a mí me flipa. Luego ya termina la historia, ¿no? Con un texto ahí abajo que dice Lo dicho, no quiero dar pena, pues me siento afortunado. Estas son las cosas que me hacen ver la decadencia de la humanidad y por lo que me compadezco. Feliz domingo. O sea, sé. La que se ha montado tú en The Titan un domingo por la mañana por un comentario inicial que básicamente le decía No habléis solos. Gente, la que ha liado. De verdad os lo digo. No tenéis que sentir pena. Estoy bien. Después de esta historia, subí una historia hablando a la cámara para comentar un poco lo sucedido. Sale ahí un poco en plan de... Que como que tranquilos, gente. No lloren por mi Argentina, ¿no? De verdad os lo digo. No tenéis que sentir pena. Estoy bien. Estoy en paz. En plan, tranquilos, estoy bien. No sientan pena por mí. Pero The Titan, ¿pero qué? ¿Necesitas un poco de yoriquín o qué? Que no ha sido pa' tanto, criatura. ¿Pero qué pasa? Te abrimos yoriquín. Que la senta fatal, ¿eh? Estaba tranquilamente contando los billetes de 500 y la senta fatal. Estoy orgulloso y feliz por lo que me ha tocado vivir. Pero cuando me he levantado y he visto este mensaje de una persona que debería de saber lo que es el hate porque seguro que algo ha vivido. Y que deje sus comentarios innecesarios sin saber lo que la otra persona al otro lado de la pantalla puede estar viviendo. Es como, tío, en serio. Y ya como conclusión lo que os digo muchas veces. Cuando recibáis este tipo de mensajes, cuando lleguen oídas de que alguien ha dicho algo que no os gusta, no os preocupéis. El problema no es vuestro. El problema es de esa persona que está sufriendo y por eso necesita decir esos mensajes. Así que lo único que nos queda cuando sucede eso tender una mano e intentar ayudar. Yo lo que no le compro es lo de, claro, si tú haces este tipo de conductas, eres un frustrado de la vida, eres un tío infeliz, automáticamente. Obviamente una persona que lleva una tendencia de este estilo a dejar siempre comentarios, a invertir mucho tiempo en esa negatividad en redes sociales o en la vida real, obviamente algo le pasa. Pero tiene que ser algo recurrente, ¿sabes? Que a lo mejor este actor es el primer comentario que deja así y tampoco ha sido para tanto, ¿sabes? Y la encasilla ya como frustrado. Y ni tanto ni tampoco, ¿sabes? Si todo el día estás haciendo odio por internet, pues obviamente no debes estar muy bien en casa. Pero a lo mejor un comentario de vez en cuando un poco jocoso, tontorrón, no te convierte en un frustrado y un infeliz, digo yo. De hecho, The Titan, que ahora va de mindset a muerte, de meditación, seguramente él tenga opiniones muy duras de distintos perfiles de gente. ¿Y qué pasa? Que si la exteriorizas, eres un frustrado. Y si no la exteriorizas, eres muy feliz. Pero tú la opinión negativa la tienes. Pero eso es lo que marca la diferencia. Exteriorizarla o no. Entonces es como, bueno, a ver, que aquí todos pensamos mal de alguien. Dicho esto, ponedme cosas bonitas al biopater, porque si no sois unos infelices, métanle sus... Suscribidos, no, métanle like, porque esto es una misa entre semana que os sienta muy ricas, ¿eh? Porque, claro, las misas entre semana son inesperadas. Porque la misa del domingo, claro, tú te la esperas y ya es que hasta la exiges, ¿eh, cabrón? La exiges, que muchas veces me voy de vacaciones y me escribís. ¿Y la misa qué? Y yo, pero que estoy de vacaciones. Si queréis un extra, la recibís con un gusto que no veas, ¿eh? Por lo cual, métanle like. Y antes de iros, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.